Ay, mi hijita me fue al suelo Yo no sé qué me pasó Siento ardor y desespero Pues no sé qué me picó Se me encalambró las uñas Me bajó a la punta el pie El dolor me lleva en cuña Ya muy pronto moriré Esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé Esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé Música Este es mucho desaliento Ya mis ojos se turbó En saber que ya me muero Y no saber que me picó Ya me siento tembloroso Mi alegría se me fue Ya con este desaliento Caminar ya no podré Ay, esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé Esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé El desespero en la muerte Me comienza ya a llegar Si no hay cura, pues ligero Ni el doctor me va a encontrar Aguardando algún alivio Esperándome, quedé En caridad yo les pido Rogar por el que se fue Ay, esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé Esta es mucha picadura Ay, mi hijito, ¿a dónde fue? Ay, mi hija, ¿quién fue el cura? Pues mi hijito, yo no sé Ay, mi hijito, ¿quién fue el cura? Ay, mi hijito, ¿quién fue el cura?